El ministro de finanzas griego Dimitris Marda anunció que las entidades bancarias del país heleno abrirán el próximo lunes y permitirán una serie de operaciones restringidas. Marda se explicó que se mantendrá el límite de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos a 60 euros por día, mientras que podrán tener acceso de depósito a plazo y cobrar cheques. La decisión del alragar al corralito llegó, se anunció tres días después de que el Banco Central Europeo haya decidido aumentar el máximo de créditos de emergencia en 900 millones de euros.